Yo soy Edgar Arge Encina. Hola, yo soy Rebeca Medina Aragón. Y esto es Certezas Paradojas. Hoy estamos hablando sobre un momento histórico para la ciudad de Zacatecas, para el estado de Zacatecas y para ello hemos invitado a uno de los investigadores más puntiagudos sobre este tiempo, sobre este momento. Él es José Juan Espinoza Zúñiga. José Juan, tu investigación versa sobre el conflicto en el 77 en Zacatecas. ¿Pero qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Qué era lo que hubo hoy? Bueno, tenemos un conflicto universitario entre dos alas de esta universidad que había nacido en 1968. Tenemos un ala de tendencia socialista denominada tendencia democrática y otra más conservadora denominada alianza universitaria. Entonces ambas estaban discutiendo ciertamente el control de la universidad en aquellos momentos tan importantes para la ciudad, tan importantes para la universidad y tan importantes en general para la educación en este país. Porque se estaban discutiendo los contenidos en las materias, se estaban discutiendo el futuro político o por lo menos la estabilidad política y la democratización de la educación, desde luego. Este movimiento supongo que causó interés del Estado. ¿Cómo reaccionaron a ellos? Recordemos que durante la década de los 60s, durante la década de los 70s, el Estado mexicano tenía una gran preocupación, como hoy estamos culpados por la delincuencia, la inseguridad. En aquel momento el socialismo y su extensión representaban una gran preocupación para el Estado mexicano. Entonces delegó a la Dirección Federal de Seguridad, una agencia de espionaje que había nacido en 1946, para que estuviera a cargo del seguimiento al conflicto en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Envió algunos espías y estos se encargaron de mandar informes, casi siempre diarios, hacia la Ciudad de México, informando sobre todos los detalles, sobre todos los personajes y sobre todos los hechos que estaban presentando en el interior del conflicto. Bien, esto fue el Centro de Seguridad de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias.